El Amanecer Vendrá Fuerza en la Unidad Este reino plantea muchas preguntas y ofrece pocas respuestas ¿Participaron los Shelnaga en la creación del Nexo? Si fue así, no han dejado templos, ni nuevas formas de vida Salvo que esas formas de vida estén ocultas y nos controlen con algún complejo mecanismo digital Una... red de redes Incluso puede que estas formas de vida estén manipulándonos a la vez Ya vale, me está dando dolor de cabeza Me pregunto qué harán los Daelam en mi ausencia Espero que no hayan reordenado el mobiliario de mi cámara del consejo Odio cuando hacen eso Así que la lanza de Adun está ahí arriba Pero no hay ni rastro del forjador de fase Carax Típico ¿Puedes dejarte darme toquecitos? Redirige tu agresión a uno de los orcos, a ver cómo se lo toman Por cierto, lo que dije es que Starcraft no era Warcraft en el espacio Sea lo que sea Heroes of the Storm, no cuenta Sí, mi nave me sigue a todas partes Es como lo que los humanos llamáis mascota Solo que más útil No llevo mucho como jerarca Pero ya pienso en progresar en mi carrera Con un poco de suerte pronto seré... Jerarconte ¿Qué te parece la nueva armadura? La anterior no dejaba mucho espacio a la... Imaginación Soy joven para ser un protos Pero he vivido dos siglos más que la mayoría de humanos Así que un respeto a la edad Viví la intensidad Y no encontré más que constelaciones y estrellas Puedo llegar hasta el final A mi manera Un buen plan El camino está claro Sin duda alguna Juntos somos fuertes Lidero con honor El futuro es nuestro Está predestinado De acuerdo Revelemos el camino Triunfar Shakal Zen Triunfo por el sacrificio En Taro Tasadar Conocerán la justicia Luchamos contra la oscuridad Esta es mi carga Para triunfar Debemos permanecer unidos Harak en Bayash Ofrezco mi ayuda con gusto Nuestro momento ha llegado Luchamos por una causa Un templario nunca acaba su entrenamiento Aprecio los desafíos En este reino Debemos asumir responsabilidad Por nuestras acciones Veo que no actúas de forma impulsiva Te admiro por ello El tiempo de reflexión ha expirado Hay batallas en curso No debemos retrasarnos Esto lo aprendí en Shakuras Coge mi mano Y baila así Me despido Hasta que nos reunamos de nuevo En Taro Adun Que el honor nos guíe Mis disculpas He errado Te doy las gracias Estoy en deuda contigo Admiro tus habilidades Impresionante ¿Qué clase de abominación Cerga es esta? ¿Cómo? No voy a enaltecerte Con una respuesta Me alegra volver a luchar a tu lado Amigo Reynor Perdido en el nexo Y a punto de entrar en combate Pero por lo demás Aceptable Mi mentor Guíanos en esta batalla Por la gloria de Ayur Qué gran alegría verte Viejo amigo Anón por Gal ¿Debo aliarme con los Ter? Que así sea Resolveremos esto Tras la batalla Abominación Me complace luchar Junto a un guerrero Como tú El enemigo caerá Ante nuestro embate De todos los aliados posibles Tenías que ser tú No necesito el Kala Para saber qué opinas Así será Tus palabras son sabias Por la gloria de los Daelam Nuestra fe prevalecerá El enemigo no hace sombra A nuestro poder ¿Listos para enfrentarnos al enemigo? ¿Preparados para la batalla? Veo que aún estás en una fase evolutiva inicial Solo cumplo con mi deber Conozco bien la senda de la guerra Nuestros enemigos sufrirán Permanecemos firmes ante el peligro Si sabes lo que te conviene Guardarás silencio No tienes honor Decepcionante No eres rival para las cuchillas de un templario Los que están divididos caen Una forma de vida inferior Esa por Fénix Deberías haber aceptado mi unidad Te pido disculpas, amigo Reynor Parece que te he superado, mentor Que a Doom te oculte la próxima vez Pulgaré a tu raza de esta galaxia Me ha acertado Inteligente Estoy intrigado Así que ese es el plan Buena estrategia Me será de ayuda Te comportas como si fueses de una civilización menos avanzada Si tu estupidez no te mata Mis cuchillas lo harán Mi meditación ha concluido ¿La tuya ha empezado? Lanza de Adun ¡Fuego! ¡Activad el haz purificador! Iniciando purificación Arrebatémosles la visión Observad la potencia de una nave arca La vista os falla ¡No puedo moverme! Habéis luchado bien, guerreros Hemos superado el desafío ¡Adelante guerreros! ¡Las tornas cambian! Mis heridas se curan Gracias por la curación Tu ayuda es valiosa Me queda poca salud Igual que los vientos astrales Este gesto no caerá en el olvido Tu apoyo es vital Me falta maná Tengo poco maná Necesito más maná No No lo creo Imposible He sido indultado Te lo agradezco Recuperaré mi honor No toleraré este insulto Nuestros enemigos deben caer Era su destino Se ha restaurado el orden No había alternativa Debemos permanecer unidos No puedo fracasar Esto es solo la oscuridad previa al amanecer Así acaba mi sacrificio No hay victoria sin riesgo ¡Acabemos con el enemigo! ¡Al ataque! ¡Es el momento de atacar! Algo no va bien por aquí ¡Cuidado! ¡Buen trabajo! El valor te acompaña Tienes alma de guerrero Tus heridas son graves Cúrate Supongo que te diriges a una fuente de sanación Voy a capturar este campamento de mercenarios Ayudaré Voy a ayudar Debemos retirarnos ¡Atrás, guerreros! Una pena No debía ser así Lloro tu sacrificio Nuestro aliado nos necesita ¡Luchad a mi lado! ¡El enemigo me amenaza! Deberíamos atacar aquí Destruid el núcleo del enemigo Capturemos este campamento de mercenarios Que la ruina caiga sobre este fuerte Debemos eliminar esta torre Capturad este objetivo Debemos capturar este objetivo Deberíamos recoger estas cosas Recojamos estas cosas Por aquí acecha el peligro No bajéis la guardia Sería cauto defender aquí Defended nuestro núcleo antes de que sea tarde Nuestro fuerte necesita más defensas Proteged esta estructura Esta estructura necesita nuestra protección Defended esta posición Defended esto Proteged esta torre de vigilancia Atacad esta estructura Derribad esta estructura Derradicad esto Debemos eliminar a este enemigo ¡Rápido! Un enemigo ha desaparecido ¿Cómo? Un enemigo se ha desvanecido Acabad con este enemigo Voy en camino Nuestros caminos serán uno Será mejor retroceder por ahora ¡Retirada! Movamos esto Debemos mover esto rápido Acudid al punto de entrega Es el momento de entregar El amanecer vendrá Fuerza Unidad Buen plan Camino claro Sin duda Juntos Fuertes Predestinado Triunfar Chakal Zen Triunfo Sacrificio Pentaro Tashadar Conocerán justicia Menos Civilizado La estupidez Mata No Has Meditado Lanza Fuego Vista Falla Las heridas Sanan Gracias Por la curación Poco Maná Poco 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 Gracias.